Ahí, vean esa luz, esa luz se acerca, yo pues se acerca, vamos a amplificar, muy luminoso, ¿no? Ahí está la tierra, el contorno de la tierra, la ciudad, no se aleja, no se acerca esa luz, se está alejando, ya se fue, desde luego que era algo, porque desapareció, a ver si hubo un ovni, vamos a ver, ah hijos, ¿qué es eso? A ver, ahí vemos algo, ah, chihuahua, vean eso, Órale, ¿qué es eso tú? Vean, ahí está la tierra, vean eso, ¿qué podrá ser? Vean, vean ahí, tiene como un motor abajo, vamos a ver, vean, definitivamente tiene un motor abajo, ¿lo ven el motor? pero vean el tamaño, me voy a alejar, vean la tierra, vean eso, si tiene un motor abajo, me quedo sin palabras, no sé qué sea, se está difuminando, ya se va, a ver, déjame retirar un poco más, si ya se ve más opaco, a que la, se está difuminando, esto no se alcanza a ver, a ver, no se distingue, ¿qué hora? porque ahí está, no se veía, ya ni le muevo, ya se nos fue, ¿qué hora? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.